50 años de crecimiento, 50 años de éxitos, así se puede resumir las cinco décadas del Instituto Nacional de Seguros en Pérez Ledón. La institución celebró este aniversario con la promesa de seguir de la mano con el cantón, con grandes proyectos para la zona. Con la presencia de importantes autoridades de la institución e invitados especiales, conmemoraron estos 50 años. Se arrancó por Pérez Ledón con el tema de las sedes y creo que quienes hicieron el estudio nos demuestran que tenían razón. Pérez Ledón es un cantón muy pujante, es un cantón que ha venido creciendo, transformándose, donde hoy podemos ver que convive el agro, los servicios, el turismo y donde además encontramos una población que siempre se ha identificado, en este caso concreto los seguros con el INSS. Son más los servicios, son más la cantidad de clientes que buscan nuestra atención. Muchos habrán visto también de que estamos creciendo en nuestros servicios de salud, ¿verdad? Yo ahorita además de su gerente del INSS también tengo a cargo el recargo de la gerencia de todas las redes de servicios de salud. En temas de seguros de salud estamos trabajando en una modernización de los tipos de productos que sacamos al mercado. Por parte de la sede, pues es una sede que ha experimentado a lo largo de estos 50 años un gran desarrollo, ¿verdad? Esto empezó muy chiquito, con tres colaboradores. Hoy día es una de las sedes más grandes del país, ¿verdad? Doña Soraya Fallas es la directora ejecutiva de la sede en el Valle del General. Con 34 años en la institución, recuerda muy bien aquellos primeros pasos. Esa oficina era un mostrador, donde los escritorios estaban atrás y uno tenía que levantarse a ir a atender al cliente que llegaba. Había una máquina de escribir, ¿verdad? Las herramientas que había en ese tiempo eran una máquina de escribir. Todo era manual, totalmente. Entonces uno siempre, me acuerdo que uno tenía un cuchillito, ¿verdad? Para partir todos los formularios, los tenía ya preparados con papel carbón. Todo era totalmente manual, o sea, era un ambiente pequeñito, eran pocas áreas y el cliente llegaba y uno lo atendía, pero totalmente manual, ¿verdad? Era muy bonito y uno aprendió tantas cosas a hacer las cosas bien hechas, porque si uno se equivocaba, a pesar de que eran máquinas de escribir, tenía que sacar la hoja y volver a verlo a hacer todo. Había que hacer informes, la secretaria tenía que hacer informes en una máquina de escribir, pero era informes de 10 páginas, con cuadros, con gráficos y todo, ¿verdad? Cuadros, ¿verdad? Estadísticos, donde estaban todos los números y era, tenía que ser exacto, ¿verdad? Entonces, ahorita en estos momentos hay mucha gente que ni siquiera tiene una dimensión de cómo eran esos tiempos. En el Instituto Nacional de Seguros, en Pérez Celedón, ven hacia el futuro. Y dos proyectos que se estrenarán este año son sus orgullos, un nuevo centro médico de 1.500 metros cuadrados y la moderna estación de bomberos. Este semestre vamos a tener la inauguración del nuevo centro médico, estamos transformando todo lo que es la atención médica y estamos pasando de un centro médico que era apenas de 160 metros cuadrados a uno que es de 1.500 metros cuadrados. Estamos también por medio del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que es un órgano desconcentrado del INSS, cambiando la estación de bomberos, de forma tal que la estación de bomberos clásica que está allá en la cuesta, la cuesta del cementerio, ya esa va a pasar a ser de la municipalidad y el Benemérito Cuerpo de Bomberos va a tener una aquí. El nuevo centro médico servirá a muchas personas que antes tenían que viajar hasta San José, una obra de gran calidad y todo un orgullo para esta institución. El centro médico nuestro, para los que lo conocían, era chiquito, ¿verdad?, para la demanda que se tenía. En ese centro fundamentalmente se atienden asegurados del régimen de riesgo de trabajo y accidentes de tránsito amparados por el seguro obligatorio de automóviles. Sin embargo, el INSS tiene otros seguros de salud, como es el de responsabilidad civil, el seguro estudiantil, o conocido como los pollitos, ¿verdad?, y el seguro de gastos médicos. Ya se hacía necesario una cantidad mayor de médicos, un servicio de rehabilitación, muchos de los pacientes de Pérez tenían que ir hasta San José a recibir terapias y sesiones de varios días. Esto pues encarecía la gestión porque algunos de esos tenían que estar incapacitados. El Instituto Nacional de Seguros cumplió 50 años en Pérez Celedón y sigue firme dando el mejor servicio y siempre mirando hacia el futuro.